El resultado concretamente, que hemos subastado económicamente las frecuencias para 4G y el remanente 3G en la República Argentina, multibanda, banda de 700 y AWS. Se presentaron 4 empresas precalificadas, Movistar, Personal, AMX y Arlink. El resultado fue que de los 10 lotes que estaban en juego, los 10 recibieron oferta económica, hemos recibido propuestas económicas por los 10 lotes. El total de la propuesta económica hace a 2.233 millones de dólares que van a invertir estas 4 empresas en nuestro país por este recurso. La diferencia es notable, el precio total de la base era 1.960 millones de dólares, lo que significó un incremento del 13,6% contando el total de los lotes. Y si contamos los lotes 8, 9 y 10, que son por los que hubo puja, los 3 lotes de 4G, por los que pujaron Personal, Movistar y Claro, el incremento fue de un 19,7 sobre la base. O sea que nos encontramos con que realmente el sistema que diseñamos y el trabajo que hicimos fue transparente, profesional y que generó un beneficio económico para los argentinos y lo que demuestra que se hizo con responsabilidad porque están dispuestos, las empresas están dispuestas por este recurso a poner aún más plata de la que habíamos previsto. Ahora nos vamos a terminar de evaluar y poder, si todo se cumple con normalidad y se cumple lo que se han comprometido en los planes técnicos y lo que se han comprometido en el día de hoy con la propuesta económica, a que a partir del año que viene, durante el primer trimestre, ya en la Argentina tengamos 4G y la telefonía móvil funcione y empiece a funcionar como nos merecemos los argentinos.